Muy buenas a todos, estamos aquí en Star Wars Caballeros de la Antigua República, acabamos de llegar a Tatooine, si recordáis, y nada, nos habíamos bajado y lo había dejado ya porque tenía más o menos prisa, entonces bueno, este tío es el que nos recibió, nos pidió unos créditos, vamos a hablar con él, a ver que puede hacer por nosotros. La corporación cerca no les debo de caer muy bien, venga amigo, dame los detalles, vaya, ¿qué sabes de la historia del planeta? ¿dónde debería buscar unos oportunidades? ¿Qué nivel de riesgo que quieres tomar? Podría preguntar si hay bautizas necesarias para la plantación en el centro de la Antigua República. En el centro de la Antigua República, te pones una licencia de cobertura para el TROPES en su lodge, justo en el norte de la Antigua República. Creo que también podrías dar una carrera en la plantación de la Antigua República, en el centro de la Antigua República, en el centro de la Antigua República. O sea, cazador, cazar recompensas o piloto. Bueno, a ver... Formación del planeta... Ah, vale, esto ya lo he preguntado. Bueno, hablame de las actividades... Vale... Ah, buscamos cosas específicas. Cosas viejas, antigüedades... ¿Tienes un cazador? He oído de los ruines que se encuentran ahora y luego... Pero siempre han sido aburridos por las personas de la Antigua República pronto después. No vas a llegar a cualquier lugar con ellos. Supongo que podrías preguntar alrededor, pero... No sé si vas a aprender algo diferente. Podrías siempre preguntar a un Jawa. Es difícil decir lo que saben. Vale, me piro. Veamos el mapa. Uy, qué mapa más pequeñito. Bueno... Vamos a... Lo de siempre. Vamos a rascar todo lo que... Todo lo que podamos en las... Alrededores. Y... Torretas de defensa. Este tío será un vendedor, supongo. Torreta pesada... Ah, vale, ahí hay otra. Por detrás está claro que no tenemos nada. Vale. Una vez pillado todo lo... Que podíamos... Estos son torretas que se pueden... No. Es decir, yo igual la puedo controlar para que me haga un favor. Move along. Move along. A ver, mercaderes. Vuelva, Gunda... Gunda Fasca. Los clientes hablan. Eso mejor. Hola, cliente. Compren... Mictunans. Uff. Si ahorrar porque nunca se sabe se podrán mal las cosas... Madre mía, este tío no sabe hablar. Sí, ahorrar porque nunca se sabe cuándo se pondrán mal las cosas. Fíjese de cerca. Hemos oído que... Bueno, que las cosas no andan bien por Kashyyyk. Efectivamente. Enséñame tu género. Sí, claro. No queremos estorbar. Echa un vistazo, por favor. A ver, maletín de soporte de vida. Uso único. 150. Botiquín avanzado. Botiquín... Hacha de Yusans. 8000 pavos, tío. No me da. No tengo nada. Carabina de Yamon Hogra. Repetidor. Amplificador auditivo avanzado. No utilizado por Wookies. Cinta verping. Guantes de Caracan. Tiradas de salvación. Joder, pero son carísimas las cosas, tío. Las cosas que merecen la pena siempre son carísimas. Veneno de Gizka. Comida de Banta. Es una mezcla muy abre de plantas locales y hongos. Parece ser que los pantas lo encuentran irresistible. Pero está claro que ninguna especie inteligente se debería llamarlo comida. Coste 1. Cantidad 1. Me la voy a comprar. Porque puede que lo necesite. Coste 1. No me cuesta nada. Hola, capitán. Veamos. Ah, sí. Aquí está. Parece que el envío se ha entregado en la nave. Según lo previsto. ¿Qué envío? ¿De qué hablas? Esto... ¿Puedes repetirme de qué envío era ese? Bueno, veamos. Plataforma de aclomento 32. Comprobado. Caja 4287. Comprobado. Forma de vida. Guizka. Todo en orden. Perdón. ¿Ha dicho Guizka? Ahí pone bien clarito que usted pidió una caja de Guizkas para entregarle a la plataforma de aclomento 32. O sea, aquí. Vale. Solo necesito la huella para... Espere. ¿Dónde está el panel de datos? Suspiro. Dichoso desorden. Sea como sea, los Guizkas son suyos. Uno de los cargadores dice que la caja se abrió cuando la dejaron. Puede que haya quedado algún bicho suelto. Me temo que declinamos toda responsabilidad. Está claro que no pudimos traer la carga de vuelta. O sea, que tengo la nave llena de bichos. Me cago en la puta que los parió. Vamos a resolver eso, anda. La nave llena de bichos. Mira. El Guizka te contempla con curiosidad arrollando. Cógelo. Tratas de cogerlo, el Guizka, pero se escapa de tu mano y vuelve a caer al suelo. El Guizka te contempla con curiosidad. Acarícialo. Rascas a la pequeña bestia detrás de unos bultos que pasan por ser orejas y esta arrulla con entusiasmo como respuesta. Joga con el Guizka. Jogas al escondite en la pequeña criatura, ocultando tu cara detrás de las manos. Y asombrándote cada vez que aparece. Qué divertido. El Guizka te contempla con curiosidad arrullando. Déjalo tranquilo. Ah, vaya. Tendría que haberlo cogido otra vez. Hostia, esto ha crecido. Vale, resbala. Acarícialo. Joga con él. Acarícialo. Juega con él. ¿Y ahora si ahora lo puedo coger? Cógelo. Pues dejadlo tranquilo. Madre mía, tengo la nave llena de estos bichos. Hijo de puta. Y todos me responden igual. Es decir, ninguno me deja cogerlo. Y si lo acaricio. Y lo intento coger. Después de acariciarlo. Vale, me piro. Vale. ¿Sabes algo de los Guizkas? No sé de qué me hablas. ¿Y este? Eh... ¿Has visto todos esos gifes que te los amo? No tengo ni idea. Venga, hombre. ¿Estáis ciegos o qué pasa? Me estáis vacilando todos, cabrones. Mucho chacapaca. Esta siempre me habla de la misma mierda. Mucho que chacapapa. Vale, que te parió. Vámonos, anda. Vámonos, porque... Paso de perder el tiempo más con estos bichos. Bastila y Karth. Tengo la llana de bichos, pero tampoco me sirve de nada. No puedo ir a cogerlos, o sea que... Mecánico de la alta de forma de embarque. Perdona usted. Picajoso. La gente se raya por muy poco, eh. Me cago en la puta. Minero duro. Paso de ti. A ver... A ver... Logia de la caza. Oficina cerca. Registro de Swoop. La cantina. Al mar de las dunas. Y la tienda de droides. Pues nada. Anda, mira que bicho. ¡Lol! ¡Cómo mola! Yo quiero uno de estos. ¡Mira cómo mola! Hostia, qué guapo. No. No ves aquí. Sharmath. Esta me suena. Por favor, ¿me ayudas? No tengo nada. No me queda nada. No me queda nada. ¿Qué necesitas? Esos grillín. Ayúdalo en lo que pueda. Oh, gracias. No tengo nada más. No tengo nada más que volver. Si estás en Tatoine, estás en tu propia. Mi marido era un cazador. Se mató en las dunas. Esta placa de raid es todo lo que tengo. Por favor. ¿Puedes comprarla? No necesito una caza. Solo no puedo venderla a Faza sin licencia. Por favor. Estoy preocupada por tenerla. Es tan raro. Yo no podría venderla a nuestro cazador. ¿Qué es una placa de raid? ¿Dónde la conseguiste? ¿Por qué necesitas dinero? Es la placa de la cabeza de la raid. Mi marido estaba tan orgullo cuando la encontró. Justo empezó a cazar. Dijo que se sentía seguro que la próxima caza llevaría más. Así que esperábamos para venderla. Luego, nunca volvió. Hablemos de qué se puede hacer con esta placa. ¿Puedes comprarla? No puedo venderla a mí misma. Son más de 500 créditos. Más de 500 créditos. No puedo comprarla, pero podría llevármela y venderla. No... No sé. ¿Cómo podría ser segura de que te vuelvas? ¿Estás segura de que no puedes comprarla? Por favor. ¿Cuánto me pides? A ver. Quizás te la compré yo. A ver. No te la voy a comprar todavía. No quiero que me times. Vamos a entrar en lo de la caza. Aquí está. Y... A ver por cuánto se venden. Y si es verdad que se venden. A ver si se venden por una miseria. Y me estás timando. No me gusta que me timen. Q2. Este tío de lo que tengo que hablar. Hola, eres un cazador como los demás. No es que sea vida para mí, pero te admiro por ello. Eh... ¿A qué te dedicas? Paso los días jugando al Pazak. No es que haya mucha gente con la que jugar, pero hay que entretenerse con algo. Jugaría con ese colega de la cantina, pero me resulta desagradable. No he jugado por las mismas razones que yo. ¿Por qué juega? Eso es lo bueno. Incluso perdiendo está la recompensa de haber jugado lo mejor que he podido. No me fijo en los créditos ganados o perdidos. Pero la mayoría... Para la mayoría del juego es una simple apuesta. Pero yo lo veo de otra forma. No hay muchos jugadores que lo vean como yo. Vale. Paso de jugar al Pazak. Aunque es una manera... Cago en la hostia. Es una manera de ganar créditos, pero... A ver. Vaya, una guerra nueva. Vamos a probar tu destreza en las infinitas dunas de Tatooi. Puede que este planeta no tenga mucho, pero sí cuenta con los depredadores más perversos de este lado del borde galáctico. Un paraíso para los cazadores. ¿Tienes algo para vender o cambiar? Lo siento, pero ni siquiera se me permite mirar lo que tienes hasta que vea una licencia de caza. No lo más de la corporación cerca. Los demás cazadores tienen las suyas. No puedo hacer excepciones o cerraría mi tienda. Vale. ¿A qué te dedicas? Esto es un albergue de caza. Compré lo que me traen tras la cacería. No es un mal trabajo. Tengo algunas preguntas que darte. ¿Quieres saber por dónde empezar? Vale. Pagados en tus créditos por una licencia en la oficina de cerca. Sin licencia no hay caza. Vale. ¿Qué se puede cazar en Tatooine? La mayoría de estos muchachos se limitan a cazar raids. Enormes bestias carnosas tan altas como un hombre. Esto... Un hombre alto, claro. Los raids del desierto llevan grandes placas de hueso en las cabezas que pagarían bien, pero no son la mejor de la caza. Probablemente has oído hablar del gran premio. El dragón Krait. Son los depredadores más temibles del sistema. Si encuentras uno y dudo que lo hagas, compraré las piedras pulidas de sus mollejas. Las perlas del dragón. ¿Son difíciles de encontrar? Pensaba que sería más fácil toparse con una criatura de ese tamaño. El padre de Conrad cazó uno, pero fue hace años. ¿Qué tenía de especial el padre de Conrad? Ha sido cazador durante muchos años. Usaba métodos estrictamente tradicionales. Conrad es como él. Puede que él te enseñe algo sobre las duras. ¿Dónde podría encontrar la coma? Muy fácil. Está por ahí. Suele andar por aquí o por las dunas. ¿Podrías bajar la cuota? Lo siento, yo no puedo. Tendrías que hablar con los de la oficina cerca en el centro de la ciudad. Vale. Vamos a ver si hay otras preguntas. ¿Tienes algunas preguntas sobre la caza? ¿Tienes algo para vender o cambiar? ¿Qué sabes de Tatum? ¿Pasa algo fuera de lo normal? He oído algo sobre la destrucción de Taris. No sé nada concreto. No me sorprende que haya pasado algo así. Recuerdo la guerra de Sharkun y como los Sith y los Jedi mantuvieron... No me interesa ninguno. La verdad es que sus asuntos no me incumben. Joder. Este habla muy rápido. ¿Qué sabes de Tatum? Ni hay mucho que contar. Es una tierra yerma. No da mucho. Pero he logrado que vengan por aquí algunos cazadores. Supongo que hay problemas como en cualquier otro sitio. Pero tendríamos que preguntárselo a otro. Yo me callo. Vale. Me piro. Tengo que ir a la corporación cerca. Duraq. 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 Piérdete novato. Yo me dedico a cazar raids de desierto. No soy una niñera. Venga. Solo quería aprovecharme de tu experiencia. Tú sí que sabes. Siempre con la excusa de los Vantagos. Pero gracias. Estoy buscando algo. ¿Quién conoce mejor este planeta? Tienes que preguntar por ahí. Comal Fortune es un cazador con muchas pegas. Es experiencia que yo. Caza lejos de Anchorhead. Los Jahuas locales son una buena fuente de información. Aunque sea difícil entenderlos. Pero puede salir de caro. ¿Quién eres al que te dedicas? Mi nombre es Duraq. Quinn. Soy un cazador. Yo cago. ¿Es suficiente? ¿O debería empezar a listar mis cumpleaños de mi familia? ¿Dónde está la mejor caza? Si sabía el mejor lugar. ¿Por qué le diría a alguien? Me valía demasiado para dejarla salir. No importa. Esta temporada ha sido secada para mí. Como ha sido para casi todos. Quizá alguien más está detenido. Pero hay simplemente menos raids. Hay muchas veces. ¿Estás en un cazador? ¿En qué? ¿Estás en un cazador? ¿Estás en un cazador? ¿Estás en un cazador? ¿Y a alguien más o menos? ¿Puedo hacer una cazador? ¿De una tendencia de cazador? ¿Puedes tomar un cazador? ¿Ca unos cazadores? ¿Estás en un cazador? sobre otras personas. Quieres saber lo que piensan, vas a hablar con ellos. Ah, una palabra, veloj a ti mismo alrededor de los Gamorreos. Gherk y sus amigos no deben ser confiados. Todos los demás me respeto porque tienen habilidad. Esos chicos, van a ir más fáciles. Solo veloj a ti mismo cuando te haces. Los dragones no son los únicos peligrosos en el lugar. Si eso... ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Puedo enviar mi esposa? No es sobre los créditos, ¿no? Oh, claro. ¿Quién te llevó a esto, mi esposa? Quiero decir, lo que dije sobre no tener los créditos. ¿Quién sabe el planeta? No sé. Creo que es la misma gente. Bueno, yo normalmente lo sigo cuando los veo. Eh, claro. Mi sangre. Me casi me trajo el año pasado. Me rompió dos de mis droids de batalla. Mi esposa estaba triste. Ha, me llevó semanas para resolverlo. ¿Dónde tienen armas para cortar el armón de batalla? No sé. Actan como animales, pero te pueden sorprender. No sé. Pueden una deuda y caminar. Te van a encontrar pronto. ¿Y los llaguas? Me han salvado y me vendió mis droids de damage once o twice. No veo mucho que puedo entender. Creo que están un poco lentos, pero... ¿No es un juicio, eh? Ja, ja. Ah, me piro. No parece... Que tenga una información muy valiosa. Vámonos de aquí. Voy a ir a la corporación cerca por una... A por una licencia de caza, me parece. Y luego me puedo forrar. Vendiendo lo que cace. A ver, la corporación cerca... Está aquí al lado. Esa humana es arrogancia. Me saca de quicio. Tú, todos los dos veces son iguales, arrogantes. ¿Pena? ¿De qué hablas? Debería darte pena ser de la misma especie que esa criatura. Seguro que en vuestro idioma... Pit Rancor se dice Elena. ¿Eh? ¿Elena? Bastila. No sé si cómo se llamaba tu madre. Parece que odias a las demás razas. Visto, no podría pasar de ella aunque quisiera. Se paseaba por la cantina como si fuera suya. Siga ahí. Probablemente. No creo que nadie pudiera superar su actitud. Así que no se irá. Pero no pienso volver mientras siga ahí. También vamos a intentar encontrarla. ¿De verdad no la estás buscando? A los humanos estáis locos. Vale. Pero antes voy a ir a... Ahora sabemos que está en la cantina. Vamos a entrar... En la corporación cerca. Mecánico de drogas. ¿De orugas? ¿De algo que quieres? No tengo mucho tiempo para hablar, así que por favor, hazlo rápido. Solo tengo unas preguntas. Bueno, pero no sé si lo puedo decirle a la importancia. Solo trabajo en los cruces. Bueno, es una caja en la galaxia, en lo que estoy concernedo. Me cuento que esta planta va a durar mucho más tiempo. Pero eso sucedió antes y va a durar. Anchorhead has been resettled a few times now. Well, Tatooine fools people. It looks like it might have a good supply of resources, but it doesn't. Before a company learns this, they've already set up communities to support operations they now can't afford. The company pulls out, cities dry up, and after a few years, someone that doesn't know why it failed tries again. No one is. I guess it looked like a promising mining planet, but the metal... I'll tell you, it just isn't right. I've been a mechanic my whole life, and I've never seen anything corrode as fast as Tatooine Metal. It's why whoever was here before left, and why Zerka will leave, and why whoever comes next will leave. Con eso me vale. Y esto es... oficina de los cerca, vale. Aquí le podemos comprar la licencia. Y no me digas que me hable de mis preocupaciones con vuestro kiosco. Sé cuando no me quieren. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién eres? No voy a salvar en esa oficina. No les interesa escucharme. Dudo que reconozcan ni siquiera que estuve aquí. Típica evasión empresarial. Eso es lo que pasa cuando tienen todos, sin obligaciones de rendir cuentas. Yo quiero hablar con este tío. A ver qué ha pasado. Oficina de protocolo. ¿Qué pasa con ustedes? Estos son los oficina de la Zerka Corporation. ¿Tienes que tienes negocio con la compañía? Si esto es sobre empleo, estoy seguro que todas las posiciones de la minería normales están llenas. Y antes de preguntarmos, no estamos más vendiendo licencias de la licencia. ¿Qué pasa con la minería normales? ¿Qué pasa con la minería normales? Esa es una parte similar a la círula. La personas de la ronda se convirten un problema. Ellos destruyen nuestros vistas de la ronda y matan nuestros minería. Una tribuna particular es la maldad. Es como si su suficientemente decidió que no se necessarily durara una guerra contra nosotros. Quiero que sus atacaciones se termine. Puedes me llevar sus círculos como pruebas. Si te acuerdas de hacer esto, te daré una licencia de la círculos ahora y pagaré una bauta para cada círculo más tarde. Voy a dar un bonus para los chieftains. ¿Quién te gustaría que tuvieras en tu piso de la oficina? Además, son armas ceremoniales, únicamente para cada guerrero. Es tan bueno. Excelente. Ahora, para que nos entiendan, este es un contrato imponible. Zerker Corporation toma esto muy serio. Aquí está tu licencia, y algunas direcciones. Creemos que una de sus enclaves es en el norte del mar. Puedes intentar seguir a uno de nuestros cazadores. Están atajados regularmente. No me preocupes de escogerlos. Muy bien. Adiós. Vale. Ahora tengo licencia de caza, si no me equivoco, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Si es por la mina o por los moradores de las arenas, habla con la funcionaria de cerca. Venga, yo solo llevo el almacén. ¿Qué puedes venderme? Más que nada, suministro es de los cerca. No basta por contentar a los nativos. Échale un vistazo. Armaduras. Armaduras. Psss. Armadura ligera reforzada. Armadura de combate reforzada. Libro espada. Unidades de sigilo. Bajo de maya. Esto es para mejorar. Cantidad 1. Esa es la cantidad que ya tengo. Paso. Bueno, ahora en teoría, entre los objetos de búsqueda... Eh... Cojones, ¿dónde era? Aquí. Usar objeto, muestra el número de elementos. Contrato de esclavos, mapas... Contrato de esclavos, mapas... No creas una palabra de lo que dice la Corporación Cerca ahí. Siempre hay una solución pacífica a los conflictos. Son perezosos. ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? Los maladeros de las arenas han atacado a los mineros de cerca. Así que la Corporación Cerca los quiere muertos. No te pidieron que lo hicieras. Los maladeros de las arenas no son animales y son inteligentes. Tienen que haber una forma de detenerlos pacíficamente. Los ataques. Lo sé. Pero nadie lo intentará, claro. Ni siquiera puedes dejar la ciudad sin la aprobación de cerca. Y quiere a los moradores de las arenas muertos. La Cerca dijo que los moradores de las arenas atacaron primero. Sí, lo hicieron. Atacaron a Cerca que desplegó varias orugas de las arenas y empezó a levantar el desierto con palas iónicas. ¿Qué hubieras hecho? Para los moradores de las arenas debe haber sido como una invasión. No hubo negociaciones sobre el territorio y los recursos. No creo que el asesino haya sido justificado. Pero como conservacionista espero que alguien al final intente disuadirlo. Entonces, ¿qué sugieres? Comunicación. Si pudiera hablar con ellos, pero ellos no hablan. Al menos no en ningún idioma que un traductor normal pueda entender. Hubo incluso un Jedi hace unos años que no pudo hacerse entender. Yo creo que la cosa también acabó en derramamiento de sangre. No estoy diciendo que fuera fácil, pero alguien tiene que intentarlo. Quizás con un auténtico droide traductor en vez de esas viejas basuras de protocolo que hay por ahí. ¿Podríamos tener un droide capaz? Son bastante raros, incluso en un planeta habían abastecido. Pero estoy seguro de que he oído algo sobre un extraño droide en el taller de aquí, de Tatooine. Con ese droide probablemente podrías hablar con ellos. Yo no sobreviviría. Quizás alguien vestido con ropas del desierto como disfraz podría entrar en su enclave. ¿Dónde está el enclave que mencionaste? Que donde está no es ningún secreto. Los ataques se empeoraron cuando más al suroeste del mar de dunas vas. Muere gente de ambos bandos. Puede que lo estudie. ¿Dónde encontraría vestiduras como las suyas? Supongo que podrías quitárselos a los piratas guerranos del mar de dunas. Pero yo no sobreviviría algo así. Además tendría que explicar por qué mataste a sus guerranos si estás intentando hacer las paces. Pero supongo que no hay otra forma. ¿Dónde está el enclave que lo estudie? Trataré el asunto como se crea conveniente. Eso es lo que me dijo el exasperante oficial del protocolo de cerca. Pero no soy tan imbécil como van a creerme. Todo el mundo quiere quitar de enmedio los monazones de las arenas. Adelante, pero eres igual que cerca. Estúpido, corto de mira. Si pudieras hablar con ellos, quizás un droide traductor... Ah, ¿dónde estoy perdiendo el tiempo? Vamos fuera de ahí. Joder, si... No he sido tan... Borde como para que me digan eso. Si yo quería intentar hacerlo bien. A ver, ahora que tengo la licencia de caza voy a intentar venir aquí. A ver si ahora me habla. O sea, me habla, me deja venderle cosas. Hola de nuevo. Oye, ¿te has enterado de que lo cerca hoy es desfavorido de Kashyyyk? Seguro que la oficina local no va a decir ni una palabra sobre el tema. ¿Tienes algo para vender o cambiar? Podría ser. Menuda posada sería esta si no pudiese mantener bien sentidos a los cazadores. Vale. Refuerzo para blindaje. Esto es para comprar. Y no es caro. Visor. Objeto de actualización. Con este visor aumenta la precisión de algunos tipos de blaster. Mostrar venta. O sea, podría vender toda esta mierda. Eh... Espera. Estoy mirando a ver si tiene lo de... No, mostrar compra. Vale. Tengo para vender... Miles de cosas que no voy a usar en la puta vida del juego. Seguro. Tengo... Es que de verdad, o sea... Me gusta menos vender cosas. Cerrar. Voy a intentar... Ahora... Es que no sé por cuánto se vende, pero paso. No quiero hacer negocio. Se la voy a coger. A ver... A ver... Que... A ver, háblame de que... Vale, no puedo comprártela, pero podría llevarla y venderla. Persuad, es tu única relación que confía en mí. Y ahora le vamos a vender la placa esa de mierda a este tío. A ver cuánto me da. Tengo algo que venderte. Tengo algo que venderte. Vaya, es la mejor placa de granos de rol del deserto que he visto en la temporada. El que cobrara esta pieza es un amigo cazador. Te hago un precio especial por ella. Tengo un comprador muy especial. ¿Te parecen bien 500 créditos? A ver... Solo 500 créditos, ¿no? A ver... No puedo regatear con este tío. No. Eso pensaba. ¿Tienes algo más para vender? Eso es todo por ahora. Vamos a darle los 500 créditos a la chorba esta. Aunque seguro que tengo la opción de darle menos sin engañarla o algo. ¿Estás de vuelta? Por favor. ¿Has vendido la placa que te he dado? Mis hijos y yo están comprando los créditos. Sí, la he vendido la placa. ¿Has? ¿Te ha dado un buen precio? ¿Cuánto ganaste por nosotros? Pagó 200 más de lo que creías. Toma. Ha pagado lo que valía. Toma. Es toda tuya. ¿La placa no costaba tanto como creías? Gracias. Espero que sea suficiente. Has sido una gran ayuda. Agradezco. Mis hijos también. Me alegro de ver que todavía somos los buenos chicos aquí. A veces creo que olvidemos eso. Gracias por ayudar, señora. Puede parecer que no sea una gran cosa para ti, pero estás haciendo una diferencia. Por lo que sea que sea. Que la fuerza esté con ti. ¡Has salvado! Bueno, pues está. Puntos de luz, ¿no? Se han añadido unas líneas al diario. Créditos perdidos 500. Puntos de experiencia. Puntos del lado de la luz. Correctísimo. A ver. Voy a ir a... ¿Esto qué era? Registro de sub. La cantina. Un bar de dunas. Tienda de droides. Joder. Bueno, vamos a ir poco a poco. Así hablo con todos. Lo de los subs... Vale. Y agua. Y agua de estos, a ver. Nosotros buscamos para todo el mundo. Pero los gigantes de arena nunca comercian. ¡Ciudadanos! Ay, mira. Nada. Tienes de... Tienes... Tienes de... Tienes... Tienes de... Tienes de... ¿Qué quieres? ¿Buscas dinero? Le pagaré al HAD lo que le debo en cuanto vuelva a funcionar el círculo. No, espera, no tienes pinta de cobrador. Eres solo un clio. Váete, no quiero perder tiempo contigo. Hay unas cuantas cosas que quiero preguntarte. ¿Tienes un momento? Si te digo que no, probablemente me perseguirás hasta la muerte, ¿vale? ¿Qué quieres? Quiero preguntarte sobre ti las carreras. No puedo decirte mucho que te sea útil. Yucaril está de capa caída. No puedo competir contra los jóvenes. ¿Este es el mejor sitio para competir? Es mejor pensar que sí. En mi última parada, si algo sin conseguir buenos tiempos, puede que yo también me vaya. Ojalá pudiera usar la destrucción de Taris como excusa, pero no creo que estuviera a la altura para competir allí. ¿Por qué vienen aquí los pilotos? Las viejas glorias como yo no logramos nada en las pistas buenas. Si los jóvenes vienen aquí, aún ternos más. Todavía intento hacer una última buena carrera, pero no llega. ¿Cuánto llevas en esto? Demasiados años. He competido en casi todas las pistas y todo lo que me queda es esta vieja moto. ¿No tienes buenos recuerdos? Parece deprimente. ¿Eso es el mejor sitio? A ver. He acumulado unos cuantos trofeos, pero no se saca mucho. Tenía que haberlo dejado después de la Coruscant Classic. Este es el mejor sitio que podría... Vale. ¿Estoy buscando algo? No sé, pregúntale a los nativos. Intento saber lo menos posible este agujero polvorillento. Bueno, pues lo espero. A ver. Todos los que tengan nombre propio me van a dejar... Me van a soltar el río. Vamos, déjame solo. Tengo cosas que hacer. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué te pasa? Asuntos de motoristas. Nada que puedas entender. No quiero ser raro, pero es un tipo de secreto. Ah, está hablando en inglés. Pero es una especie de secreto. Yo corriendo a Ares. Ah, claro. Rápido tu bicicleta fuera de esa explosión. Todos saben que el planeta se ha ido. Nadie se ha ido. No estoy en el mood de brindas, gracias. Tengo cosas que pensar. No sabías nada de ello. Lleguen con esa hut mota y lo entiendes. Hasta entonces, no quiero hablar de ello. Hay un montón de pilotos por aquí ahora. Los nuevos pilotos de Swoox, como yo, nos imponen mucho. Será cosa de práctica, digo yo. Hay unas cuantas cosas que quiero preguntarle. ¿Tienes un momento? Sí, claro. Pero no soy mucho aparte de motos. ¿A ti también te interesa la pista? Quiero preguntar sobre tienes carreras. Jo, nunca nadie se había interesado por mí. Yo soy el nuevo. Gartotril, encantado de conocerte. ¿Este es el mejor sitio para competir? ¡Ja! Me tomas el pelo, ¿no? A todos nos gustaría estar en otro sitio. Pero este es lo que hay. La explosión de Tari se ha revolucionado el circuito. La gente busca un sitio para no perder práctica. Suena raro, ¿no? Preocuparse por las carreras con tantos muertos. Pero no podría hacer nada. Pero no podemos hacer nada. ¿Qué puedes decir nosotros, pilotos? Deberías preguntarle. Me resulta en qué modo de hablar por los profesionales. Yo soy el nuevo. Dice, no sé quién para hablar. Me pongo nervioso solo con hablar de Nico. Él es el joven como yo, pero es un prodigio. ¿Por qué dices eso? Todos piensan que será la nueva estrella del circuito profesional. Si firmas con un patrocinador, Mota le está presionando mucho. ¿Y tú qué opinas? Tengo entendido que el trato es bastante malo. Pero yo lo aceptaría siempre a enseñar, claro. Porque no tengo el arte de Nico. Este es el prodigio. El trato aquí no es el más grande, pero tenemos que practicar en algún lugar. Lo siento, la pista ha reservado a los pilotos que Mota ha aceptado y que han firmado. Él es quien paga por las marcas, así que la decisión es suya. Vete a hablar con él y ya veremos si participas. Ah, Mota el hack, vale. ¿Y esta tía? Sí, deseas algo. Tenemos un momento o dos mientras nosotros no necesitan sus tiempos. ¿Tienes que ver con las carreras? ¿Te interesa practicar este deporte? Quería hacerte unas preguntas si tienes tiempos. Tengo unas preguntas. Vale, se te hambre como pueda, pregunta. Me llamo Zoris Vazka, soy una de las pilotos más experimentadas de aquí que quiere saber. ¿Este es el mejor tiempo para combatir? ¿Qué antes hay más en esto? ¿Qué puedes decirnos sobre los otros pilotos? Hay algunas nuevas promesas, alcances fuerza y le deseo lo mejor, pero el Niko tiene futuro. Se sale ver cómo va descubriendo sus posibilidades. Espero que no se olvide de por qué empiezo con esto. ¿Por qué dices eso? Las carreras no son solo cuestiones de velocidad, son un negocio y nosotros el producto. Tiene que venderse con cuidado. ¿Y tú qué opinas? Es una parte del deporte necesaria y tenemos que enriquecer a alguien. Si no, no habría circuito. Me piro. Voy a hablar con el hat. ¿Quién eres? Ah, nadie. ¿Qué quieres? ¿Donativos? Vete a la mina, amigo. Necesito información. ¿Puedes ayudarme? No estoy interesado en ayudar, solo me interesan las carreras. Me indico de sobre por ahí. Vamos a echar un vistazo. Un humano. Ahora anda en especial. ¿Corres? ¿Tienes sub? Yo corré en Taris. Gané la carrera de apertura de la temporada. Ja, tú y otros doce mentirosos. Planeta está yo. Se pierde los registros de la carrera y ahora todo el mundo es campeón. Mi amigo dice la verdad. Soy un jedi. Va a decir que yo también miento. Jo, jo. Ahora eres un campeón y viajas con un jedi. Esto es el cuento del nunca acabar. De acuerdo, vale. Basta de bromas. Si te crees tan bueno piloto, demostrarlo. ¿Tienes moto? Tengo experiencia. Tengo la moto en mi nave. ¿Tengo una moto en mi nave? Genial, pero me da igual. Déjame que reconstruya la parte importante de mi pregunta. ¿Tienes suave o no? Tengo la moto en mi nave. Si tienes moto, podrías correr. Me da igual la experiencia. Mientras puedas salir a la pista. Si tienes un accidente y sales ardiendo, es tu problema. Solo necesito gente para rellenar la lista de profesionales. Hay una pequeña cuota por el mantenimiento de la pista. 100 créditos. Los pagaré. Persuade. ¿Por qué no reduces la cuota si no hay competidores y no hay público? Bueno, supongo que tienes razón. Pero sin pasarse. 50 créditos no más. Te daré los 50 créditos. Bien. Pues entonces vas en serio. Ahora puedes darte unas vueltas de prueba o te asigno una carrera oficial. Solo tienes que decirme cuando quieres empezar, pero tendrás que ayudarme con alguna cosilla. Si es que dices en serio lo de promocionar las carreras. ¿Qué cosillas? Me ganó la vida representando a buenos pilotos. Buenos, no geniales. Los quiero jóvenes y estúpidos. Tengo uno. Nico Sedney. Tiene un gran potencial. Empezó hace un año y le encantan. Ahora vive de eso. Lo que quiero es sencillo. Quiero que Nico firme un contrato conmigo y que le convenzcas. Pagaré bien. ¿Por qué no va a firmar? El trato dice básicamente que financio su moto y las reparaciones. Y a cambio me llevo una buena parte de sus ganancias. Él sabe que es duro, pero no puedo costearse el hacerse profesional por sí mismo. No quiero renunciar a correr. Está a puntito. Solo necesita darle un empujocito en la dirección adecuada. O un buen empujón, vamos. Creo que deberías ofrecerle un trato mejor. No te vas a poner en plan noterosun, ¿verdad? Esto es un negocio y yo sé lo que le conviene. ¿A ti qué te importa si gano dinero o no con el chaval? Él quiere correr y tú cobrarás. Todos ganamos. Persuade. Trátalo viejo. Empezaré a correr el rumor de que tus carreras están amañadas. ¿O te enterraré bajo la piscina? ¿Por acaso? No creo que lo hicieras. Eso empañaría la fama de los corredores que han ganado con mi pista. Como Nico y otros. Persuade con la fuerza. ¿Quieres ofrecer a Nico un trato mejor? Por supuesto que podría ofrecerle un trato. Yo he dicho eso. Espera, creo que tiene sentido. Sus tiempos han sufrido desde que le hice la oferta. Así que los moteros swap tienen su corazoncito. Si no se encuentra bien, no gana. De acuerdo, le ofreceré un trato mejor y la recuperará a largo plazo, supongo. Tú, por supuesto, no cobrarás. Confío en lo que sea la última vez que tenga que oír esto. ¿Algo más? Simplemente organizo una carrera. ¿Recompensas por ganar? Ah, de configuración. He configurado un sistema rápido de tres carreras por lo que la gente sepa dónde está. Pago por el mejor tiempo de cada nivel. Explícame los distintos niveles. Las de nivel 1 son estrictamente para aficionados. A veces les saco partido, pero no suelen llevarnos a ningún sitio. Las de nivel 2... Llega al nivel 2 y ya prometes. Aún estás verde para los profesionales, pero no está mal. Nivel 3. Solo hay uno de mis muchachos en ese nivel, Nico. Buena oportunidad para convertirse en profesional si sabe lo que le conviene. ¿Qué se paga por cada nivel? En el tipo 1, solo 10 bonos de carrera. Para los de nivel 2 pagan 30. Para los de nivel 3 te doy 80 bonos. Comprenderás que el precio es justo. ¿Qué es un bono? Porque a nivel solo hay... Pago cada nivel solo una vez. No estoy para patrocinarte. Solo pago para conseguir una mejora constante. ¿Qué son los bonos? Los bonos de carrera son notas financieras para los que proveedores locales sepan quiénes son mis amigos. Cualquier comerciante los comprará. Cada bono vale 60 créditos. Más o menos. Depende del comerciante. O sea, 80 por 70, 8 por 6, 48, 4800. Está bien. Explica los de 39 si hay algún piloto por ahí. Pues vamos a mostrarlo. Voy a ver más tarde. A ver. Ahora tengo que hablar con el Notas Estar que le he conseguido un patrocinio. Oh, hola. ¿Estás otro racer, entonces? He oído que alguien nuevo estaba hablando con Mata. Siempre hay espacio para más, creo. No sé cuánto tiempo estaré aquí. Pero tal vez tendremos tiempo para un par de racias. ¿Habéis? No estoy seguro de que sea ningún tipo de tu negocio. Los top racers mantienen a su propio. No lo sé. Tal vez si estés mejor en la carrera, me siento como hablar de eso. Alguien que puede cambiar los tiempos rápidos, puede entender. Si hay algo alrededor, estará en la barra de Zerka en su oficio, en el centro de la ciudad. El stock es caro en esta roca. Vale. O sea, necesito piezas para la moto. Porque obviamente no tengo una moto. Otro moto que viene a probar suerte. Son 20 créditos por las carreras libres. Quiero participar en una carrera cronometrada oficial. Para eso la conmoto al control de las clasificaciones oficiales. También ha dinero en juego, pero paga por buenas marcas por animar la competición. Pagaré por una carrera libre. Muy bien, podremos tu moto en posición para la próxima carrera. Prepárate, no tardaré mucho. Una carrera libre supongo que es para practicar. ¿Cómo funcionaba esto? Ah, vale. Con el espacio. Espacio. Y esto es todo lo que hace en la moto. Simplemente puedo moverme por aquí y ya está. Y coger turbos, ¿no? Por cierto, lo estoy haciendo lamentablemente mal. 39 segundos. Eso es muchísimo, ¿no? Ahora me dirán. No me dice nada. A ver, ¿puedo hablar? ¿Puedo competir ya? Vamos a hablar de negocios con Nico. Hablaré de las carreras de subs. Vale. Se organiza una carrera. Sin duda, solo tenemos que aclarar lo de la tarifa. Todos sus corredores pagan lo mismo antes de cada carrera. Con metrado, 100 créditos. Ya pagué la cuota de mantenimiento. Tienes que abonar la cuota antes de cada carrera. ¿Cómo si no voy a pagar el premio? Necesito ganar algo. Invierto en mis pilotos, pero estaría de acuerdo en que también necesitamos beneficios. Si no, no corres. Pagaré los 100 créditos. ¿Precio es negociable? No será necesario. ¿Precio es razonable? Daré un buen espectáculo. Recomprarás tu dinero. Vale. Te ampliaré el descuento, aunque solo sea para que te calles. Haré que coloque en tu moto. Pero te aviso. No hagas demasiados favores. No volverás a hacer descuento. Irás contra el tiempo de Garantotril en la primera carrera. Es un muchacho de aquí nuevo en el deporte. Intenta batir. Es 24 segundos. Haced algo de ruido en honor de este nuevo campeón. 24 segundos. 24 segundos. Pero voy muy despacio. ¿Cómo voy a hacer... Menos de 24 segundos? Es imposible. Es totalmente imposible. Algo estoy haciendo mal. He corrido, lamentablemente, pero... ¿Cómo funciona la moto? Pagaré por una carrera libre. Voy a volver a hacer otra, pero... ¿Cómo se supone que funciona la moto? Creo que va así. Vale. Joder, ahora sí, ahora sí. Dándole al espacio varias veces. No manteniéndolo. Vale. Esto es otra cosa. Bueno. Los pagaré. Me la juego. Vale. Vale. Fallé ahí unos cuantos, pero bueno. Gané. Gané. Eran 24 segundos y hice 23. Bien. Han pasado la primera carrera y han ganado 10 bonos de carrera, que son 600 créditos. Vale. No ha estado mal para un principiante. Batirás fácilmente el tiempo de Garan. Coge esto y gracias. Veamos si puedes hacer a lo mejor la carrera de nivel 2. Vale. 100 créditos. ¿El precio es negociable? Pagaré los 100 créditos. 23, 29, yo creo que puedo, ¿eh? 23, 29 puedo. Sí, sí, sí. Puedo fijo. De hecho, casi los hice ahora. Y me salte mogollón de... De... De turbos. ¡Guau! Pero de lejos, además. A un segundito de marcar. Y vamos a por el nivel 3. Pasaste la segunda carrera y he ganado 30 bonos. Después de 1800. Bien. Empieza a pensar que fue un error contratarte. Supongo que tendrás que enfrentarte a mis superprofesionales locales en el próximo nivel 3. Ya has arruinado a Yukaril. Venga. 100 créditos. Sí, hombre, sí. Pagaré los 100 créditos. Vale. Ponder una moto en tu posición de salida. A ver qué nivel de carrera le damos. 22, 51. Joder, si acabo de hacer menos ahora. Ya he hecho yo menos de 22, 51. Venga. Venga. He fallado uno. Pero bueno. Uy. Muy por los pelos, eh. 22, 47. Creo que lo conseguí. Era 22, 51. Pero muy, 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 muy por los pelos. Es un gran desembolso para ti. Has pulverizado el récord de mi pista y te pasaste en el nivel 3. El trato fue 80 bonos de carrera. Eso es lo último que te voy a dar. Es demasiado rápido para la mayoría de mis pilotos. Quiero hablar de la recompensa por correr. Para ti nada. Ya te he pagado las tres carreras. No hay nada más. Vete. A probar otro planeta. Vale. Volveré más tarde. Bien. Me acabo de forrar. Y ahora el Nico este hablará conmigo, ¿no? Dice, hablaré con Mota sobre ti. Supongo que tienes derecho a saber sobre el negocio de las carreras con los tiempos que has registrado. He convencido a Mota para que te haga un contrato mejor. Lo hiciste, no me lo querías decir. Dejare que hable el que habla en inglés. Siempre se me olvida. ¿Cuándo crees que te irás? Tengo que superar tu tiempo. Adiós, suerte. Vale, experiencia. Y este tío me podrá... No. Vale, fuera. Bueno, el tema de las carreras... A ver este tío ya. Otra vez tú vienes a restregarme por la cara a tus tiempos. Con cada carrera te llevas mi sueldo. Quiero preguntar sobre ti. Puede que tengas razón que quiero dinero. Estoy buscando algo. Nada, no me va a decir nada. ¿Y la chorva esta? Con la que ya había hablado antes. Hoy te has quedado con la pista. Has batido mis tiempos. Este deporte necesita pilotos que den un buen espectáculo. De afición absurda no me interesa. Talis parecía más importante. Algunos de los cazadores de la posada de Faza podríais saber más que yo. Pero eso no es mucho. Vale, me voy. Parece que no me va a dar más información. Y he pulverizado los récords de esta gentuza. Ahora necesito un mercader que me compre mis bonos. Bueno, mira. Tú, eres tú. Tú batiste el tiempo de Zoris Vazca. Tengo que conseguir tu autoguella. ¿Qué? ¿Mi autoguella? ¿Vas en serio? Estoy seguro. Eres rápido para ser un humano. Y cuando los carreras volverán a la normalidad, serás famoso. Bueno, tal vez. Si empiezas a ganar un recorrido real, quiero poder decir que te vi cuando estabas empezando. ¿Qué me dices? Claro, ¿por qué no? Venga. De verdad, eso está muy bien. Serás el favorito de los fans. Algunos corredores venden sus huellas, pero eso no está bien. Aquí basta con que pongas la mano en este panel. Gracias. Sé que seguiremos viéndote. Vaya, podría haber vendido mi huella. ¡Soy tonto! A ver. Estamos por aquí. Venga, hombre. Espérate. Espérate, que he hecho muchos progresos. No quiero que me jodas la... Tienes... Vale. Esta sí... ¿Y tú? ¿Tú qué haces? Tonto el nabo. Cárgate a alguien. A este, que lo tienes al lado. Vale. Se han cargado Bastila. No, pero este le destroza el alma. Tiene muy poquita vida la amiga Bastila. Es de papel. A mí no me tocaban ya, casi. Con la armadura que tengo. Cristal dorado... Cristal dorado... Tunita de caballero oscuro Jedi. Podría venderlas. De hecho, tengo varias. Y sables de luz corto, que tampoco... Escudos de energía, sí. Toda esa mierda la podría vender. Conseguiría créditos para... Panel de datos. ¿Ese panel de datos me va a dar alguna información? Panel de datos. Este panel de datos contiene un único mensaje corto encriptado. De los dos ahora dicen que debes... No, no es este. Este panel de datos contiene otros encriptados detallados de ti y de Bastila. Contiene también un breve mensaje. Bastila ha escapado de Taris. Quien los encuentre y atrape a su acompañante y recibirá una gran recompensa de manos del señor Malak en persona. Vale. Este es. Bueno. A ver. A ver. Tendría que volver a la posada, pero... Más adelante. Aunque quiero... Quiero vender... Igual en la taberna puedo venderlos. Minero duro. Me encanta. Me encanta como hablan. Es que es la risa. A ver. ¿Esto qué era? La cantina. Vale. Aquí debería estar la madre de Bastila, entonces. Funcionario cerca. ¿Quieres algo, viaje especial? Ahora todos me consideran un piloto de... subs... Madre mía, qué pesado. Qué hostia tienes en la boca, gilipollas. ¿Qué? ¿Te vas a pedir? Bien. Si te vas a ir, toma un poco de credo. Pero no te esperas de otra mano. Vámonos. Que a los que... Que a los que... Quitados... Nos han... Madre mía. ¿Echas de menos a los que quitados nos han? Joder. Por favor, ¿podrías intentar hablar más claro? No es tan difícil entender si siempre estás entendiendo. Solo es un poco raro. De Isis imperfectas no son los oídos de vuestra clase pobre son cuando, claro, hablamos de nuestra pérdida. ¿Ese es su interés? De tu tipo no. Aunque Isis otra cosa piensa. ¿Hablas con él si estás actuando? Madre mía, no me cuesta leer lo que dice este tío. Y aguas hartos están de granilocuentes. Puede también esclavos de Gaffi. No me da tiempo ni a leerlo. De vuelta, pues nada cambia. Por favor, ¿podrías intentar hablar más claro? Isis es vuestro jefe. ¿Dónde está? Isis se eleva en los muros que la arena sujeta. Allí también... Y aguas hartos están de granilocuentes. Parlo todo de agua, no tengo tiempo. Vale, fuera. Venga, pesado. Grandroof. ¿Qué puede dar Grandroof por ti? He estado donde Mota. ¿Puedo hacer una pregunta o dos? Quiero preguntarte sobre ti las carreras. ¿Estoy buscando algo? Puedes preguntarme de nuevo en un par de años y eso será yo. He he he. Probablemente no voy a volver a ir al circuito. Hay algo. Pero por ahora, por ahora, no sé más que el próximo tío. Oye, tú debes probar a los locales. Chau, tal vez. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¿Qué haces conmigo? 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 ¿Eh? ¿Quién eres? Solo las nuevas personas que vienen a la cantina de Junix Nardes son luchadores y luchadores. No tengo que decir por qué los dos no se mezclan bien. Por favor, mantén el fuego de blaster a un mínimo. ¿Vendes algo? A ver... Mostrar venta... Quiero vender los... Créditos estos... ¿Cómo se llamen? ¿Y las túnicas de caballero oscuro? 37. Podría venderlas. Vestimentas, 5. Esto se vende por cero. Túnica Jedi. Firmamento. Traje de combate pesado. Traje militar. Palo de shock. Espada larga. Prototipo de vibro cuchillo. Vibro cuchillo. Vibro cuchillo de chani. Vibro espada. Espada corta. Espada doble de Karth. Esta se vende guay. Vibro cuchillo doble. Sable de luz. 225. Sable de luz. Sable de luz. Sable de luz. Sable de luz corto. Sable de luz corto. Tengo mogollón de estos. Podría venderlos. ¿Para qué quiero tantos sables de luz? Supongo que aquí no están los que llevo equipados, ¿no? Vale. A ver... Cristales. Blaster mandoloriano. Blaster de Karth. Pistola de blaster. Vamos a ir vendiendo cosas de estas. Blaster pesado. Pistola de asif asesino. Uh. Esta no la había visto yo. 3 de 6. Igual se la equipa a Karth. Blaster de iones. Destripador mandoloriano. Guau. Esto es la disruptora. Rifle de iones. Estaba mogollón de cosas. Flechas de salvar. Lanza proyectiles. El de Chundar es más caro. Carabina blaster. Rifle disruptor. Distancia de 28 metros. Rifle sónico. Madre mía. Si con todas las cosas que puedo vender, igual me forro y todo. Blaster disruptor. Rifle blaster. Rifle de asalto mandoloriano. 625. Guau. Granada de fragmentación. Anuladores. Gafas. Visor. Escudo. Chaní. ¿Dónde tengo los bonos? Panel de datos. Acelerador de adrenalina. Hiperadrenalina. Fuerza de adrenalina. Fuerza de resistencia. Patadín. Mina explosiva. Comida de banta. Bono de carreras. Aquí está. Por 60. Que tengo que venderlos así todos. No se puede vender más cantidad. A ver. No puede ser, tío. Pues nada. Joder. Qué pesadilla. 60. Esto me pasa por ganar tantas carreras. Ya me duele el dedo. Me duele el dedo de apretar aquí para vender bonos de carreras. Vale. Perfecto. Y esto de corazas de tipo 1. Esto debe ser para los droides. Escudos de nivel. Disruptor. Lanza llamas. Bueno. Perfecto. Vale. 15.000 créditos. Nos hemos. Nos hemos forrado. Y ahora me faltaría ir. Me faltaría ir. a la tienda de droides para conseguir un droide de los de traducción. Vamos a ir ahí. Vale. Y por aquí. No, no es por aquí. Por aquí. Droid utilitario. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. A ver. Necesitamos un droide de traducción antes de salir al desierto. Car. Yucalaka. ¿Qué es esto? Un cliente que no conozco. ¿Traes dinero de fuera de este mundo a Yucalaka? ¿Qué tienes en tu tienda? Tienes suerte de haber venido ahora. Tengo un droide listo para ser comprado. Acabo de traerlo. Un HK-47. Es un buen traductor de protocolo. Creo que ha sido modificado. Dice que entiende el dialecto de los modelos de ADD y que tiene piezas de blindaje. Tal vez sirvan para el combate. Déjame hacerte algunas preguntas sobre el HK-47. Por supuesto, déjame decirte que todas las funciones que yo he probado funcionan a la preparación. Bueno, las que he podido encontrar. No parece saber mucho de él. La unidad ha sido un poco cooperativa. Se ponen así cuando pasa mucho tiempo sin una limpieza de memoria. Vale, me interesa. Hablemos de precios. ¿Qué funciones has probado? Espera. No he examinado su programación, pero lo he observado. Está claro que tiene aptitudes para el protocolo y la traducción. Incluso de los dialectos de los moradores de las arenas, al parecer. Es sorprendente que también maneja las armas efectivamente bien. Hasta diría que ha visto combate. Cosa cabezota. Tiene que venderse mejor. Han entrado dos granjeros de humedad, pero se quedó quieto. Me interesa hablar más de precios. ¿Qué significa el nombre? Ni idea. No concuerda con ningún modelo de automecánico o de protocolo. Supongo que es un modelo retirado. Te diría que se lo preguntes tú, pero es muy cabezota, aunque su construcción es de calidad. Me interesa. Hablemos de precios. Vale. Normalmente te haría un descuento porque me han dicho que eres piloto de subs contra mi hermano. Se trata de una máquina muy sólida. Es buena forma. No puedo dejarlo por menos de 5.000 créditos. Vale, vale, que va. Espérate. Antes de... Déjame hacerte buenas juntas, ¿no? Busco cosas exóticas. Sobre todo trabajo con piezas de sub y mantenimiento de dentro de la sub. Quizás se ha oído murmurar algún hack o algo de cosas viejas. Pero puede que haya oído mal. Cubre espanas muy amplias cuando cavan, pero ahora ya no están haciendo gran cosa. ¿Qué tienes en ventas, además de droides? No mucho. Yo espero recibir menos existencia de los cerca. He oído que tienen problemas con la explotación de cash. Con la explotación de cash. Enséñame lo que tienes. Hola, pantalla en blanco. Corazas, buenos, tal, patatín, rayo, aturdidor. Voy a hablar con el droide primero, a ver si soy capaz. Droide inoperativo. Droide utilitario. Ah, aquí está la checa, 47. Hola. Hola a ti, prospector de compra. Me he referido como HK-47. Un droide de Cicetech completamente funcional. Droid de Cicetech completamente funcional. En cuanto a las funciones de combat y las funciones de protocolo. Query. ¿Serías tan amable que comprar este modelo de Yucalaka? Sería a mis propósitos de retirar de su propiedad. Has mencionado batalla y protocolo. Describe tus funciones. No es deseable para mí revelar las funciones de core, mientras todavía en la posesión de Yucalaka. Es suficiente decir que soy un traductor completamente capaz de traducir y analista cultural. Y también soy proficiente en combat. ¿Por qué te guardas la información? ¿Por qué te guardas la información? ¿Por qué te guardas la información? ¿Por qué supones eso? Las montaremos gordas De acuerdo, veré si te compro Me molas, me caes bien Vamos a hablar con el bicho este No parece saber mucho sobre él Bien, me interesa, hablemos de precios Vale, podrías convencerte para que rebajaras un poco el precio No puedo pagarte tanto, no me interesa Cuatro mil ni un crédito menos Ha sido rápido, estás desesperado por venderlo Aún así no puedo pagar tanto No me interesa Aún así no Puedo convencerte para que lo rebajes más Son tiempos difíciles Las deudas que cubrió el droide eran grandes Pero, sabéis, venga Piensa en la publicidad que voy a hacerte O me lo rebajas más No, aún así no puedo pagar tanto No me interesa Volvamos a mis otras preguntas A ver, dejamos que cosa A ver si puedo llegar otra vez Venga, que me interesa Hablemos de precios O me lo rebajas o te mato Me dijo que hiciera una negociación agresiva Entonces eso es lo que voy a pagar Aún así no puedo pagar tanto No me interesa Puntos del lado oscuro obtenidos Vaya ¿Cuál es su precio ahora? Venga, va Sé que lo dejará pasar por esta death Desactiveré el perno de contención del droide Cuando le cuentes que ha sido vendido Después vete Aunque mintiese sobre lo de hablar un dialecto De las moraderas de arena He hecho un trato penoso ¿Cuántos puntos del lado oscuro? Porque en este mapa No puedo ver bien el inventario Dios Me ha bajado un poco Bueno, pero sigo bastante bien Posicionado Ahora viaja conmigo Se ha unido el grupo Vale Vamos a ir con Con este Y con el droide Que es nivel 7 Pero imagino que Subirá ahora de nivel Estas Sí Quiero ir con ellos Efectivamente Tengo que subirle ahora Tropecé en dos niveles Voy a salir de esta De esta puta zona Porque Es lamentable Lo mal que se va a ver No me gusta tener el fondo blanco ese Cada vez que intento mirar algo Vale Cojones Aquí también me pasa Se me ha bugueado Como algo Bueno, pues nada Eh Supongo que después de Joder Es que es hasta molesto Dios Lo dejo para Ya le subiré el nivel después Vamos a Salir de aquí Y 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 Agua Los fantasmas de las arenas Nos causan problemas Podrías hablar más claro Vale ¿Qué quieres? Agua Soy líder de la tribu Que es mía Eres igual Un líder que está frente a su tribu Hay problemas que nosotros tenemos Los gigantes hechos de arena Son fantasmas con cuernos Que se nos llevan Madre mía Ha checado 47 ¿Me echas un cable? Esto es lo he hecho por Tienes probabilidades Cae del otro 2% ¿Qué quieres que haga? Pido que vosotros nos encuentres Y que después nos traigas a la gente de arena Entonces obtenemos un intercambio contigo Mucho tiempo Hemos rescatado objetos Entre vosotros Y los que vinieron antes Tenemos cosas que os gustarán Por este servicio Vale Háblame de los que vinieron antes Estás en Answer Head Un lugar llamado Y llamado Otra vez Vienes a cavar Pero ya estaba cavado Madre mía Asentaban una vez y otra También tiempo Otras naves caían Tras batallas de arriba Ahora nosotros cavamos Vosotros caváis Los minerales Y la porquería En tiempo desde ahora Nosotros os cavaremos Como cavando Los que vinieron antes Joder Que mal habla este tío Unas pocas preguntas más Vale Y agua Espero que me pagues Y hago esto Los echaré un vistazo Cuando salgamos hacia Iré Y si contesta esperando Tú librarás a la tribu Que él retiene Sí Dime dónde está la gente Quizás su ayuda Gente de la arena La arena Hay un sitio lejos Al sur donde viven La aproximación Supone gran pelea Trae la tribu Dentro o afuera Y habrá pago En intercambio Y agradecimiento Unas pocas preguntas Más vale Hay agua Espero que me pagues Y hago esto Y si desea Tú tienes la suerte Madre mía Déjame mirar Un momento Porque Tendría que conseguir Un extraño Horizonte Un intercambio justo El problema Con los gizca Los hábitos Los hábitos Parecen estar en tu contra Los incompetentes Autoridades portuarias De Tatooine Han cargado En la bodega Del halcón de mano Unas cajas con gizca Y no parece haber Forma de devolverlas El empleado portuario Mencionó que Algunos de los gizcas Habían escapado Lo cual no te suena Nada bien Los moradores De las arenas Permiten entrar Al mar de dunas Con la condición De que detengas Los ataques De los moradores De las arenas Y que les traigas Al palo de gafi Del jefe Como prueba Un alienígena Te ha sugerido Que hay una mejor Forma de detener El conflicto Si se emplea En la labor Un droide Traductor sofisticado Tenía que conseguir Supuestamente Ropas Ah vale Pero las ropas Era a los cazadores Que estaban afuera Ya vale Viría un guardia De la puerta Tengo la debida Autorización Aquí está Mi licencia de cazador Vale Bueno aquí lo vamos a dejar Gente Después de inspeccionar Tatooine Sigo teniendo Joder pues se sigue Viendo como el culo Obviamente Toda esta zona No la conozco Pero bueno A ver Guardar partida Grilling 13 Si 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 What The Fuck Bueno gente Pues nada Espero que haya guardado La partida Antes de petar Y Que no Tenga que repetirlo Al menos Desde la batalla De Yeri Tampoco Ha sido Tanto Pero Sería una Putadilla Y si no Espero que se Habrá guardado Automático Justo al salir Del pueblo Espero Bueno Esperemos La próxima vez El próximo capítulo Voy a continuar Desde aquí O sea que no Lo voy a Rehacer Simplemente Pues eso A partir de aquí Como Si lo tengo que Rehacer fuera de cámara Lo rehago Porque eso lo quiero decir Pero no lo voy a Rejugar en cámara Así que nada Espero que os haya gustado Gente Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad suscribiros en los Tais Y darle muchos al like Que ya Falta poco Para acabar este juego Que bueno Falta poco Estamos ahí En ello Y vamos 20 brazas Lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra